La Cámara Minera de Nicaragua destacó el repunte que continúa teniendo el rubro oro en las exportaciones del país. El comportamiento que ha tenido en los últimos seis meses y ha sido lo que representa la principal variable que está incidiendo en las exportaciones. Segundo, el nivel de inversiones que consistentemente han hecho las empresas en los diferentes distritos mineros. Y tercero, el nivel de productividad. Aquí es importante mencionar que el comportamiento del precio internacional del oro se ha dado en los últimos dos años. Entonces, eso nos ha consolidado y nos ha permitido mantenernos como primer producto de exportación. Definitivamente que mantenemos la expectativa respecto a mantenernos como primer producto de exportación. Respecto a lo que habíamos considerado al inicio del año, ha habido un incremento. Nosotros esperábamos cerrar con unos 750 millones de dólares en exportación. Sin embargo, con los datos a junio, creemos que vamos a rondar los 825 millones de dólares en exportaciones. Resaltó además las inversiones que se han realizado formalmente para la explotación. El sector minero se caracteriza por inversiones consistentes en el largo plazo. Es decir que el sector viene haciendo inversiones para poder desarrollar sus proyectos mineros. Te quiero decir que lo que tenemos en estadística es que en los últimos 10 años se invierten alrededor de 100 millones de dólares. Este año estimamos que llevamos unos 60 millones de dólares ejecutados. Principalmente en los distritos mineros. ¿Usted indica que hay oportunidades de negocio y de explotación minera en Nicaragua? Definitivamente. O sea, el sector minero sigue teniendo oportunidades. Eso lo revelan las cifras que está dando como resultado. Y que creemos que debería seguir, dada la tendencia que nosotros hemos venido observando. Marcos Medina, Noticias 12. Sí.